Peso, ahí está, acá me parece que hay uno Si, ahí está Opa No, no, no Me encerré, ah, ahí va Oh, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios Decime que esto se abre No lo puedo creer, no lo puedo creer Me auto encerré, no lo puedo creer, no importa Se puede, se puede, se puede Se puede Si, cáguense, cáguense Muéranse, carajo No lo puedo creer Ahí va Bien, 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 bien Fácil 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 Fácil